¡Suscríbete al canal! Acá en el río San Borambón Mucha neblina A ver, contá cómo estuvo la noche, Toni La noche estuvo La verdad que estuvo floja Muy divertida Muchos movimientos de carpa Pero no se engancha Sí, está duro, ¿no? Está duro, está duro Recién esta sonó la campanita Cuando agarró la caña No pica más Muy raro el pique ese Muy raro todos los piques de las carpas ¡Oh! Me va por un rato el fueguito Ahora sí Que me abrigué como corresponde Cuellera Borrito tapando las orejas Y vamos a revisar mi caña Para pisar el alambre Está electrificado Vamos a revisar Viene pesadita, eh Viene Viene del frente, mirá La vía llegó del frente Mirá el agua Como se muera Como se muera Para pisar el pe La carpita A esta yarpa A esta yarpa Vino Moncholo Esta la que veníamos sacando es el Monchelo Vino Monchelito Veníamos sacando No, parece una carpa grande, no, no, mira como se mueve, no, no, no Lo que pasó ayer con la carpa grande Ah ven tengo la caña Eh, me estás jodiendo A ver, a ver lo que viene Empezó a levantar el solcito, se puso lindo el día Ah Monchelito, levanta, va, no pasa nada Bueno, empezó linda la mañana por lo menos divertida Listo, devolución Acá nos vinimos a una islita con Tony Ayer estuvimos tirando a aquel lado que hay un puente Y bueno, vinimos para acá para una islita, estuvimos caminando por el medio del campo, miren lo que es esto Cruzamos ahí un charquito Y acá estamos, y hay movimiento de carpa por todos lados acá Así que le tiramos y a esperar Vamos a probar, son las carpas que quedaron varadas después de una crecida Y están como locas Así que vamos a ver qué pasa Vamos acercándolos sigilosamente Creo que las agarramos con la mano esta Vamos a ver Uhhh yo, 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 yo Tenía una de los pies, boludo Están acá, están acá nomás Tirar acá Acá están Allá hay más, mirá, está lleno Tiramos una caña ahí Ahí nomás Y ahora Vamos a tirar acá para los costados Que había bastante movimiento también por acá Qué hermosa mañana se puso Estamos cansados de caminar Hicimos como 1500 metros donde estábamos Pensábamos que eran 200 metros Entre medio del barro Junco, agua Mirá el loquito este, no le importó nada Está buscando la profundidad Y se manda caminando ¿No te animás a ir? Sí Ah, mirá Y bueno De ahí arriba tirá ahí al lado Ahí viene Román Del lado de la vía Cómo lo conozco Va al lado de la vía no El montículo de tierra Donde Donde está el camino Seguramente Desde allá va a sacar Y nosotros de acá no Los que tuve Román Que me parece que clavó una carpa del otro lado Nosotros matándonos acá En el medio del De los juncos Pisoteando toda el agua Y Román allá clavando una carpa Qué hijo de puta Le sigue peleando la guacha Mirá Debe ser grande Queremos agradecer A Turismo y Macanas Por el apoyo de siempre Les dejamos sus contactos Para que puedan contratar Sus servicios Para corta Media Y larga distancia La saco A hijo de puta Cómo no va a gastar El hijo de puta Pura suerte La suerte De los cornudos Hijo de puta A ver acá venimos a hacer el recuento Los muchachos Que estaban en otro sector A ver el barecito Recién sacado Ya ven las carpas Ah bien Opa Había más Ah esa grande Mierda Linda Bien Bueno Vamos a seguir viendo A los demás Que andan Vamos a seguir con el recorrido Ahora volvimos de este lado De el puente Allá donde estuvimos hoy Entre medio de los juncos Y ahora hay que volver acá Vamos a probar este lado Y Román ¿Cuántas vas acá? ¿Cuántas vas? Una ¿Una? Una Una que sacaste recién Pensar que nos metimos Entre medio de todos esos juncos Con la puta Madre Al pedo La víamos a saltar ahí Nada Che Viste que te dije Que hoy estaban saltando acá Por eso te dije Vengas acá Ahí enfrente Era terrible Mirá Se llamaron los patos Y se fueron a encontrar Mirá Iba juntito Es buenísimo Hermosa Hermosa esta tanqueta No sé qué mierda es Un barco Un tanque de guerra Un carajo Vamos a ver más de cerca La tanqueta Muy guay Vehículo anfibio Debe ser del ejército Supongo Para qué la habrán comprado ¿No? Y adorno A subir Hermosa Un poco deteriorado el tablero Supongo que acá está el motor Uh, pesa un huevo esto Ah, mierda Uy, lo que pesa esto Bueno, no te olvides de darle like Suscribirte a Ciclipesca Y activar la campanita Nos vemos Suscribirte a Ciclipesca ¡Suscríbete al canal!